Salud a todos. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarme hoy. Vamos a adentrarnos en un tema central para nuestra historia y nuestra identidad como pueblo. Los pactos de Israel. Estos pactos que Dios hizo con nuestro pueblo. No hablamos del pacto inicial como Abraham Abinu. Hablamos del pacto que Dios hizo con todo el pueblo. Estos no son simples acuerdos, sino compromisos eternos que han dado forma a nuestra existencia. A nuestra existencia como nación. Hoy los quiero invitar a reflexionar sobre el significado del destino y la designación en nuestra historia y cómo estos conceptos se reflejan en los pactos que Dios estableció con todos nosotros. Desde Egipto hasta el monte Sinaí. Al profundizar en nuestra existencia histórica llegamos a una comprensión crucial en cuanto a nuestra visión del mundo. La de Israel. El primer pacto fue hecho en Egipto cuando Dios declaró Dios tomaré por pueblo y seré para vosotros por Dios. Éxodo 6 7. El segundo pacto tuvo lugar en el monte Sinaí cuando Moisés tomó el libro del pacto y proclamó. He aquí la sangre del pacto que Dios hizo con vosotros conforme a todas estas palabras. Éxodo 24 7 8. Es importante notar que el tercer pacto mencionado en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio 28 69, es idéntico en contenido y propósito del pacto del Sinaí. Ahora bien, la pregunta que surge es ¿Cuál es la esencia de estos pactos? Esta pregunta, aunque ya la hemos abordado en otras ocasiones, merece ser reflexionada nuevamente, así como el judaísmo distingue entre suerte y destino en el ámbito de la individualidad personal. También diferencia entre estos dos conceptos en nuestra existencia histórica nacional. El individuo está atado a su nación con lazos y cadenas del destino. Tomemos esto como inicio. Podemos afirmar que el pacto de Egipto fue un pacto de destino, mientras que el pacto del Sinaí fue uno de destino y propósito. ¿Qué es el pacto de destino? El destino, tanto en la vida de la nación como en la del individuo, representa una existencia forzada, una fuerza externa y extraña, que fusiona a todos los individuos en una sola unidad. El individuo se encuentra sujeto y subordinado al destino o existencia nacional, y le es imposible escapar de su nación y ser absorbido por una realidad diferente. El entorno expulsa al judío que huye de la presencia de Dios para despertarlo de su letargo, tal como ocurrió con el profeta Jonás, quien fue despertado con la voz del capitán del barco, exigiendo conocer su identidad, su identidad nacional religiosa, personal. La soledad histórica del judío proviene de un sentimiento de destino compulsivo. Está tan solo en su vida en la tierra como lo está en su muerte. El concepto de Keber Israel enfatiza la extraña separación del judío respecto al resto del mundo. Los sociólogos y psicólogos pueden decir lo que quieran sobre el inexplicable aislamiento del judío, pero sus explicaciones no son más que especulaciones estériles, incapaces de describir racionalmente este fenómeno, la separación judía. Esta pertenece al marco de la alianza del destino, que fue establecida en Egipto. Egipto. En realidad el judaísmo y el aislamiento del mundo son sinónimos. Incluso antes del exilio en Egipto, la separación descendió al mundo con la aparición del primer judío, nuestro padre Abraham. Abraham, el hebreo, Ibrí, vivió apartado. El mundo entero estaba en un lado y él del otro. Esto está en Masejit Bereshit Rabah 42.8. Balaam, cuando contempló el comportamiento, el campamento israelita, comprendió la maravilla de la experiencia de la separación judía y proclamó con asombro. Es una nación que habita sola y no será contada entre las naciones. Números 23.9. Incluso si un judío alcanza la cima del éxito social y político, no podrá liberarse de las cadenas del aislamiento. El destino paradójico se asegura del aislamiento y la singularidad del judío, a pesar de su aparente integración en su entorno no judío. Incluso personas de poder y autoridad como José, el regente de Egipto, que fueron apartados de la sociedad egipcia y permaneció solo en su tienda. Y le servía a José solo y para los egipcios solos. Génesis 43.32. Los egipcios no podían comer con los hebreos porque para ellos era un tabú. Antes de su muerte, usted suplicó a sus hermanos, cuando Dios se acuerde de vosotros y os saque de esta tierra, llevad mis huesos de aquí. Génesis 50.25. A pesar de su grandeza y gloria, estaba ligado totalmente a su pueblo, tanto en la vida como en la muerte. Este fenómeno singular es inexplicable, donde el individuo se aferra a la comunidad mientras se siente alineado del mundo exterior. Fue forjado y formado en Egipto. Allí Israel fue elevado el estatus de nación, una unidad de la que también surge la unicidad, la conciencia de la alianza del destino. En toda su manifestación, esto es parte integral de nuestra esencia histórica metafísica. Cuando el individuo que es impulsado exclusivamente por el destino se encuentra cara a cara con Dios, se encuentra con el Dios de los judíos, que se revela al hombre a través de la experiencia de la soledad y de la inexorabilidad de la existencia. A través de la conciencia del destino que vence y somete al hombre, él es el Todopoderoso que no espera las súplicas del hombre ni sus llamados, que pueden ser voluntarios. Le impone su soberanía contra su voluntad. Udío no puede desterrar al Dios de los judíos de su mundo. Incluso si el profano Shabbat contamina su mesa, contamina su cama, trata de negar su identidad, no podrá escapar del dominio de Dios de los hebreos, quien lo sigue como una sombra. Mientras la fisonomía de una promesa testigue su nacimiento, mientras sangre judía corre por sus venas y mientras su carne sea judía, está obligado a servir al Dios de los hebreos. No hay consejo ni táctica que puedan oponerse a él. Incluso si el judío que desprecia a su pueblo se eleva hasta los cielos más lejanos, desde allí la mano de Dios de los hebreos lo alcanzará. ¿Dónde podría ir el judío para oír de Dios de los hebreos? ¿Y dónde podría escapar de su presencia? Y ellos dijeron, El Dios de los hebreos se nos ha revelado. Por favor, permítenos hacer un viaje de tres días por el desierto y ofrecer sacrificios a Dios para que no nos hiciera con pestilencia o espada. Éxodo 5.3 No adherirse a los mandamientos de Dios de los hebreos resulta en castigo y destrucción de la existencia. La alianza de destino también se expresa en categorías positivas que surgen de la conciencia del destino compartido. Este raro estado mental tiene cuatro facetas principales. La conciencia del destino compartido aparece como una experiencia compartida. Todos estamos en el ámbito de un destino común que une a los diferentes estratos de la nación sin discriminar entre clases e individuos. El destino no distingue entre nobleza y plebeyos, entre ricos y pobres, entre un príncipe vestido de púrpura real y un mendigo que va de puerta en puerta, entre un judío piadoso y un judío asimilado. Aunque hablemos diferentes idiomas, aunque seamos ciudadanos de distintos países, aunque tengamos un aspecto diferente, ya sea bajo y oscuro o alto y rubio, aunque vivamos en diferentes sistemas económicos y bajo diversas condiciones de vida, todos compartimos un único destino. Cuando el judío que está en la cueva es atacado, la seguridad del judío que se encuentra en el palacio del rey también está en peligro. No pienses en tu alma que tú, de entre todos los judíos, escaparás y huirás del palacio del rey. Esto está en Esther 4.13. La reina Esther, vestida de Majestad y Mordejai, vestido de Cilicio, estaban ambos situados en el mismo nexo histórico. Todo Israel está unido, Masejet Sotá 37a. Todos somos perseguidos o todos somos salvos juntos. La conciencia de la experiencia histórica compartida conduce a la experiencia del sufrimiento que también es compartido. Un sentimiento de empatía es un hecho básico en la conciencia del destino judío que también está compartido. El sufrimiento de un segmento de la nación es el destino de toda la comunidad. El pueblo disperso y separado llora y se consuela conjuntamente. La oración, el grito y el consuelo han sido formulados como ya he subrayado anteriormente en plural. Las súplicas que surgen de lo más profundo del dolor no se limitan al sufrimiento y a la aflicción del individuo que gime. abarcan las necesidades de toda la comunidad. Cuando hay un enfermo en la casa se ora no sólo por la persona sino por todos los enfermos de Israel. Cuando uno entra en la casa de un doliente para consolar y secar las lágrimas del triste rostro del afligido dirige sus palabras de condolencia a todos los dolientes de Sion y de Yerushalayim. Incluso la más mínima perturbación en el estado de un individuo o de un sector del pueblo debe inquietar a todos los segmentos de la nación que están dispersos. Está prohibido e imposible que el individuo se aísle de su prójimo y no participe en su sufrimiento. Si la experiencia histórica compartida es exacta entonces el sufrimiento compartido es su colorario directo. El sufrimiento compartido se expresa en un sentimiento de obligación y responsabilidad compartidas. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro suplicando ante Dios diciendo Señor Dios de los ejércitos de toda carne pecará un solo hombre y digirás tu ira divina sobre toda la congregación esto está en números 16-22. Esta oración logró lo que buscaban los pastores de Israel en Ezequiel 34-2 Dios estuvo de acuerdo con su acción y solo castigó a Coré y su corte sin embargo Dios demostró esta bondad momentáneamente para siempre el yo queda atrapado en el pecado de su prójimo si tuvieran su poder reprender amonestar y hacer que su prójimo se arrepienta el pueblo de Israel tiene una responsabilidad colectiva tanto alágica como moral todos entre sí las unidades discretas se funcionan se fusionan en una única unidad moral y alágica con una conciencia normativa y global la alajá ya ha decretado que todos los judíos son fiadores unos de otros Masejet Shavuot 39a todos lo que significa que incluso si alguien que ya ha cumplido su mitzvá personal no se considera completamente absuelto por ello y por lo tanto puede cumplir la obligación en nombre de otros que aún no lo han hecho el yo no está exento de su obligación mientras su prójimo no haya cumplido lo que le lo que le corresponde la obligación de realizar actos de caridad sedaká y bondad amorosa jese se deriva de la experiencia de unidad que es tan omnipresente y abarcadora cuando la Torah trata de estos conceptos utiliza el término hermano en lugar de amigo si tu hermano se empobrece lo sustentarás y él vivirá entre vosotros Levítico 25 35 no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano contra tu hermano necesitado abre tu mano a tu hermano pobre y desamparado en tu tierra Deuteronomio 15 7 11 la confrontación con la patídica realidad de la nación inculca en el judío una conciencia común en el ámbito del activismo social la situación compartida de todos los judíos ya sea en el ámbito objetivo como en acontecimientos o en el ámbito subjetivo como el sufrimiento activa las fuentes en el alma del individuo para la bondad amorosa y la compasión por sus hermanos que están en problemas y que en algún momento también le afectarán maimónides formuló esta idea de manera clara y contundente todos los judíos y sus apegados son como hermanos como está dicho vosotros sois hijos de adonai vuestro dios Deuteronomio 14 1 y si un hermano no muestra misericordia a sus hermanos ¿quién quién lo hará? De ambos en medio de una herencia compulsiva y fatídica y de una terrible soledad surge el atributo de la bondad amorosa que convoca e impulsa al colectivo afectado por su destino a imbuir su unidad en un contenido positivo mediante la participación constante en todos los acontecimientos el sufrimiento la conciencia y los actos de ayuda mutua el judío aislado encuentra con su consuelo en su adhesión activa a todo derribando las barreras de existencia egoísta separatista y uniéndose a sus vecinos la experiencia opresiva del destino encuentra su conexión en la fusión de experiencias que pueden ser personales individuales en la en la en la nueva entidad llamada nación la obligación de amar al prójimo emana de la autoconciencia del individuo del destino que está solo y perplejo por su singularidad por esto se concluyó el pacto de egipto el pacto de designación que es el pacto del destino en la vida de una nación en la vida de una nación como en la vida de un individuo el destino significa una existencia que ha elegido por su propia voluntad en la que encuentra la plena realización de su existencia histórica en lugar de una existencia pasiva e inexorable a la que una nación se ve arrasar una existencia del destino se manifiesta como una experiencia activa llena de propósitos movimiento ascensiones aspiraciones y realización para cerrar este tema tan profundo desde una perspectiva racionalista quiero dejar quiero dejarles con una reflexión los pactos que hemos discutido hoy tanto el de destino como el de designación no son simples narraciones históricas o conceptos abstractos son realidades que siguen dándole forma a nuestra vida como como pueblo desde una visión racionalista podemos entender que el pacto de destino es la consecuencia natural de nuestra historia de nuestra historia compartida de los eventos que nos han unido como nación a lo largo de los siglos no es un misterio ni un enigma insondable sino un resultado directo de nuestras experiencias colectivas de las dificultades y las luchas que nos han llevado a ser un pueblo único en cuanto al pacto de designación no es solo un mandato divino inexplicable sino una invitación clara y concreta a vivir con propósito a usar nuestra razón nuestra moral y nuestra tradición para construir una vida justa y significativa como estudiosos nuestro deber es encontrar el equilibrio entre la fe y la razón entre lo espiritual y lo práctico no debemos temer hacer preguntas buscar respuestas y entender que estos pactos nos llaman a ser no solo testigos de la historia sino también arquitectos espero que sigamos llevando la luz de nuestra tradición con una mente abierta y un corazón comprometido hacia un futuro de responsabilidad como dijo Maimónides la finalidad de la vida no es simplemente existir sino vivir con sabiduría y alcanzar la verdad a través de la razón gracias a todos por su atención y nos seguimos viendo si Dios quiere Salomo a todos amigos amigas soy Miguel Kaniewski y es un verdadero privilegio estar con ustedes hoy en este espacio donde nos dedicamos al estudio y la reflexión profunda quiero compartir un nuevo proyecto que continúa el camino del que comenzamos juntos con la serie del Humash el Pardez una colección de cinco libros que explora cada uno de los libros de la Torah esos cinco volúmenes que han sido recibidos con tanto cariño por ustedes nos permitieron adentrarnos en el corazón de la Torah con un enfoque integral y profundo ahora damos paso en este viaje con una trilogía que nos lleva al siguiente conjunto de textos sagrado en el Tanaj que son los profetas anteriores tenemos el primero que es la conquista de Canán y la era de los jueces el primer libro de esta serie como ya les dije la conquista de Caná y la era de los jueces en él los invito a un viaje a los tiempos de Israel bajo la guía de Joshua de Josué que se tomó posesión de la tierra prometida este libro no es solo un recuerdo de eventos históricos es una reflexión sobre la fe el liderazgo y los desafíos que todos enfrentamos a través del método Pardez al que ya estamos familiarizados he trabajado para conectar las enseñanzas milenarias con las realidades y desafíos contemporáneos que vivimos hoy el segundo libro de Samuel a David de Samuel a David el inicio de la monarquía en Israel explora la transición crucial de Israel de una confederación de tribus a un reino unificado bajo el rey David este volumen ofrece un análisis profundo de las vidas de Samuel Saúl y David y como sus historias no solo definen el pasado sino que también ofrecen lecciones espirituales y éticas para nuestras vidas diarias este libro sigue la misma línea de profundidad y reflexión que caracterizó los volúmenes de Jumash y Pardes el tercer libro Reinos y Profetas de Salomón a la división del del reino aquí exploramos el auge del reino de Israel bajo Salomón y su eventual división este periodo de esplendor y crisis es crucial para entender la historia de nuestro pueblo y en este libro he buscado iluminar cómo las decisiones de los reyes y las palabras de los profetas aún resuenan con poderosas lecciones para nuestros tiempos estos nuevos libros continúa la misión que comenzamos con el Jumash el Pardes ofrecer un estudio profundo accesible y relevante de nuestros textos sagrados espero que al sumergirse en esta trilogía encuentre la misma inspiración y guía que muchos de ustedes han encontrado en los libros anteriores les invito a adquirir esta trilogía a través de Amazon que el enlace está en la descripción de este vídeo y a unirse en este nuevo capítulo de nuestro mensaje y de nuestro viaje espiritual si aún no has leído los cinco volúmenes del Jumash del Jumash el Pardes este es un excelente momento para integrarlos a tus estudios juntos con estos nuevos libros vuelvo a repetir los enlaces están en la descripción de este vídeo no olvides suscribirte a mi canal darle like a este vídeo activar la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos gracias por su apoyo continuo y que este estudio les traiga luz y comprensión comprensión hasta pronto y nos seguimos viendo si Dios quiere ¡Gracias!